Advertencia, Nathanael Cano recibe misteriosa nota en el escenario al estilo de Chalino Sánchez. El cantante de Tumbados, Nathanael Cano, ha sido el centro de atención y preocupación de sus fans después de que se difundiera un video en redes sociales en el que se le ve recibiendo una misteriosa nota durante uno de sus conciertos. La inquietante situación ha generado especulaciones y ha llevado a los seguidores del artista a recordar el trágico destino del ícono Chalino Sánchez. En el video que ha acumulado más de 3 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok, se puede apreciar a Nathanael Cano en plena presentación en Aguascalientes, previo al Festival ARRE 2023. En un momento del concierto, el cantante recibe una nota del público y la lee mientras camina por el escenario. La actitud tranquila de Nathanael Cano al recibir y leer la nota no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes inmediatamente expresaron su preocupación en las redes sociales. Esta situación ha llevado a los fans a relacionar el incidente con lo sucedido con Chalino Sánchez en el pasado. Hace solo unas semanas, Nathanael Cano detuvo una de sus presentaciones y expresó que le habían realizado advertencia poniendo en juego su bienestar, supuestamente por cantar su canción titulada Cuerno a su lado, un tema bastante controversial. Ese comentario causó inquietud entre sus seguidores y muchos interpretaron la nota que recibió durante el concierto como una posible indirecta muy directa. El video del incidente ha provocado reacciones diversas en las redes sociales. Algunos fans han pedido a los asistentes a los próximos conciertos de Nathana que eviten solicitarle que cante dicho tema, ya que consideran que esta canción podría poner en peligro su seguridad. Los comentarios en las redes sociales incluyen expresiones de apoyo y preocupación por la seguridad del cantante. No lo hagan cantar Cuerno a su lado. Terminará como Chalino. Ya no lo hagan cantar Cuernito a su lado. Ojalá no le pase lo de Chalino Sánchez. Que todo lo malo y negativo se aleje de Nathana, entre otros comentarios. La referencia a Chalino Sánchez se debe a un trágico incidente que ocurrió en mayo de 1992. En ese momento, el cantante también recibió una extraña carta de una persona en el público durante uno de sus conciertos. La grabación de dicho momento muestra cómo cambió su expresión al leer el mensaje, que se presume era una advertencia bastante fuerte. Trágicamente, días después de recibir la misteriosa carta, Chalino Sánchez partió de este plano terrenal. Aunque nunca se confirmó oficialmente que la carta estuviera relacionada con su pérdida, este evento ha quedado en la memoria colectiva como un momento de gran inquietud y tragedia en la historia de la música regional mexicana. El recuerdo de Chalino Sánchez y su destino trágico ha despertado gran preocupación y especulación entre los seguidores de Nathanael Cano. Si bien es importante destacar que hasta el momento no se ha informado de advertencias concretas contra el cantante, el acontecimiento en el concierto ha generado un debate sobre la seguridad de los artistas en la industria de la música. Es bien sabido que la industria de la música tiene sus peligros, pero hasta este momento no se ha confirmado nada y solo queda en lo que se ve a través de redes sociales, fuente que no siempre es confiable, ya que algunas cosas, eventos y acontecimientos pueden ser mal interpretados. Sin embargo, deseamos el bien para cada uno de los cantantes y que siempre estén seguros durante sus presentaciones.